Medellín, todos por la vida. Estamos acá desde Gigantes de Flores, que estamos haciendo un homenaje a aquellos carnavales y fiestas que son patrimonio inmaterial también de la nación, de Colombia, porque este año el desfile de silleteros, la cultura silletera, ha sido declarada patrimonio inmaterial de la nación. Y entonces, como en este momento nos sentimos súper orgullosos de ser realmente patrimonio, debemos hacer también este homenaje a estos símbolos que también son de Colombia, como el carnaval del Piracú en el Amazonas, las cuadrillas de San Martín en el oriente colombiano, está también blancos y negros, el carnaval de blancos y negros en Pasto, en Nariño, y tenemos pues la marimonda o el carnaval de Barranquilla en el Atlántico y el río Sucio, el carnaval del río Sucio que has conozco al diablo. Hacemos una invitación a que todos los ciudadanos de Medellín y Antioquia vengan y obviamente de Colombia que vengan y visiten a nuestros Gigantes de Flores, que estarán hasta el próximo domingo. Medellín, todos por la vida.